Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video sobre Java básico. En videos anteriores hablamos sobre los tipos de datos y variables en Java. En esta ocasión vamos a hablar sobre las constantes. Entonces, teniendo claro esos conceptos anteriores, sobre los tipos de datos y sobre las variables, pues no va a ser complejo entender este concepto. Básicamente debemos saber que podemos usar con variables, poniendo el tipo de datos de la variable y el nombre de la variable. Y pues acá podemos declararlo y asignarle un valor por defecto. Para las constantes el concepto es similar, debemos tener el tipo de datos y el nombre de la constante, pero esta, por convenciones de código, debe estar en mayúscula. Recordemos que estas convenciones no son cambios de fuerza, sin embargo, por buenas prácticas de programación y estándares de programación, los nombres deben ser mayúscula. O si vamos a utilizar más de una palabra, se une con guión bajo y el nombre de la palabra. Esta es la declaración, para la inicialización puede ser igual. Vamos a poner acá el valor de la constante, pero hasta este momento tenemos una variable normal, solo que esta variable tiene nombres mayúscula. Para que sea constante tenemos que agregarle la palabra reservada final. Acá vemos que ya está en rojo con palabra reservada y esto ya automáticamente nos dice que es una constante. Si vemos la diferencia entre una variable constante es que las variables pueden cambiar su valor. Aquí tengo una variable entera y le puedo asignar un 5. Cuando previamente yo le había dicho a Java que esta variable entera iba a ser un valor de 4. Pero aún así no lo deja sin inconvenientes. Ahora que pasa si yo quiero asignar los nuevos valores a constante. Acá tengo constante entera. Si yo le voy a asignar el valor de 4, él acá me saca un error. Me dice que esta variable constante entera no puede ser asignada ya que está con la palabra reservada final. Lo que la convierte en una constante. Y nos dice que entonces si queremos hacer eso debemos quitar el modificador final. Si le damos aquí, él no lo quita. Pero eso es lo que estamos buscando. Ya que precisamente una constante es un tipo de dato que no puede cambiar. Estos son los datos que nosotros tenemos en nuestra aplicación que sabemos que siempre van a ser esos valores con los que nosotros inicializamos. Y son muy útiles cuando vamos a utilizar códigos, cuando vamos a utilizar por ejemplo un precio o porcentajes que siempre se van a mantener en nuestro código. En caso de que queramos cambiarlo pues solamente se debe cambiar una vez en la declaración. Recordemos también que la declaración puede ser aquí o en otra línea para asignarle el valor. Pero esto no se puede repetir como lo acabamos de ver. Aunque tenga el mismo valor con el que hemos declarado, no puede porque entonces ya estaría pensando como variable. Y ya lo interpreta como que queremos asignar un nuevo dato a este contenedor. Entonces como les decía, las constantes son muy útiles cuando tenemos un dato que no va a cambiar. Por ejemplo podemos poner un final doble, aquí porcentaje. Y porcentaje es decir que es igual a 0.5. Y aquí tener otra variable doble resultado que va a ser igual a esta variable entera por porcentaje. Si imprimimos este valor ya sabemos que el resultado va a ser igual la operación entre la variable y la constante. También es importante que sepamos que esto también aplica para objetos como el string. Vamos a poner un final string nombre, si queremos que digamos que esto es un nombre de un código que no va a cambiar. Mire que el nombre lo puse como una variable, lo puse con minúsculas. Esto va a funcionar, sin embargo por buenas prácticas como les mencioné, debería estar así, mayúsculas. Para que el programador cuando vea un código ajeno sepa que las que están en mayúsculas son constantes. Porque esto de final solamente va a estar en su declaración. Pero por allá abajo puede que esté solamente utilizando este dato como constante entera. Y acá no sabemos realmente que es. Si estuviera en minúsculas fácilmente lo podríamos confundir con una variable. Bueno retomando este ejemplo entonces, si yo le quiero asignar a este nombre un nuevo dato. El de acá me hace dedicar el error que les mostré al principio del video. Cuando entendamos el mismo cambio con la constante entera. Y listo, vimos que este es un video muy corto. El concepto básicamente es fácil de entender y es muy útil para nuestros futuros desarrollos. Nos vemos en un próximo video tutorial. Si te gustó este video te invito a comentar, compartir, darle me gusta o suscribirte. Es simple, gratis y ayudas a que otros lo puedan ver. Entonces, ya me alcanza el vídeo. Casi, gracias. Y ya no tienes un video. Tienes conmigo. Tienes conmigo. Vamos a ver el vídeo. Gracias.